Puebla registra hoy un crecimiento acelerado y continuo de contagios y lamentables fallecimientos por COVID-19. Por eso toda mi energía está concentrada en salvaguardar la salud y bienestar de las y los poblanos. La división nunca es recomendable y en estos momentos menos, distrae y paraliza. En medio de una serie de tensiones políticas en materia de seguridad, el pasado 13 de abril, el Ayuntamiento de Puebla puso a disposición del Gobierno del Estado 15 millones de pesos para que atendieran lo que consideraran más urgente en materia de salud. Cuando ofrecimos nuestra mano para trabajar juntos, el gobernador me pidió que fuera en especie y por escrito solicitaron ventiladores para terapia intensiva. A pesar de que el municipio no cuenta con áreas especializadas en salud, le instruía a la Secretaría de Administración para que se coordinara con la Secretaría de Salud del Estado, dejando muy claro que no se haría ningún pago hasta que se tuviera completa satisfacción de lo adquirido. Las características de los equipos las solicitó el Estado. El precio, el modelo, la marca y los datos del proveedor fueron en todo momento conocidos y aprobados por la Secretaría de Salud del Estado, tal como se observa en el contrato que firmaron. Su firma en el oficio de petición, en el convenio de colaboración y en el contrato de donación, avala que siempre trabajamos de la mano. ¿Por qué me importa la salud de la gente? Personalmente fui a supervisar la entrega al lugar y día pactado con la Secretaría de Salud y me llamaron la atención varias cosas. Primero, la actitud hostil con la que fui recibida después de tantas horas de trabajo y buena voluntad. Después, la falta de disposición del Estado para atender juntos una falla que había tenido el proveedor. Y simultáneamente, me sorprendió que comenzaron a aparecer notas en algunos medios de comunicación que parecían adivinar cómo se desenvolvería este proceso, señalándonos como los únicos responsables, cerrando espacio para el diálogo y anulando con ello la posibilidad de salvar más vidas. Coincido en que esta situación es completamente vergonzosa. Por el nivel del hinchamiento político, por el juicio sumario sin pruebas, pero sobre todo, por privilegiar intereses políticos por encima de la vida de las personas. Finalmente le digo a la ciudadanía que todo esto tenía solución. Solo se requería un mínimo de voluntad política. También les digo que los 15 millones de pesos siguen estando a disposición para atender la emergencia sanitaria y mi compromiso completamente intacto. Me lastima mucho que un acto de buena fe termine en una serie de calumnias que han reducido la posibilidad de salvar vidas. Toda mi energía seguirá puesta para ayudar y cumplir en las tareas del municipio. Aquí no hay espacio para quien traiga otra agenda.